¡Gracias! ¡Gracias! Ella es vendedora de dulces acá en el parque. Aquí viene mi gente, aquí estamos con la señora que vende dulces aquí en el parque. Ella se llama Lino ahora y ella pues se dedica a vender su dulcito. Vea gente, ahí para la gente que quiera venir a ayudarte aquí al parque Libertad. Y por medio de nosotros aquí en estos canales, pues verdad, que puedan venir a ayudar a ella con su dulcito, verdad, para ayudar. Y yo voy a ganar. ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.